Así que, profesora, por favor, la música para que nos pongamos aquí junto a Mari, bueno, a mover el cuerpo, ¿no? A bailar un poco ahí, para que tengamos ahí. Mientras usted nos va explicando. Bien, bien, les voy a enseñar un poquito una canción que está de moda en TikTok, pero es súper fácil, seguro que estoy que la sabe. Así que así, va, va, un poquito, ahí va la música, y vamos a hacer aquí. ¡Esa, vamos, esa! Ahora queda aquí. Bueno, dale a Lube. Ah, este paciente está fácil. Está bien, está bueno. No se quede atrás, por favor. Esta es nuestra profe. Lube, le mando saludos a mi profe. Mirá Lube, ni nos está escuchando, ni nos está escuchando. Mirá ese movimiento que hay de Lube. ¡Bien, Lube! Ese movimiento, por lo menos, puedo algo. Eso es lo lindo, de Zumba todo el mundo puede hacerlo. Así que, Mari, ¿qué tal los movimientos, Mari? No, te cuento que es súper bien. La verdad que creo que uno mueve mucho el cuerpo, las piernas, los brazos, el abdomen. Creo que en realidad trabajamos todo el cuerpo, ¿no? En la Zumba. Sí, sí, de eso se trata. Trabajamos todo el cuerpo. Además de eso, también, porque tenemos que acordarnos de los pasos. A veces las hago ir para la izquierda. Cuando no se lo esperaban, entonces, también toma nuestra atención un poquito. ¿Cuáles son los pasos un poco más complicados que a veces a las personas que vienen a dar el Zumba con vos? Te dicen, ¡ay, no, Daniela, ese es muy complicado! Pero al final, obviamente, yo creo que con la práctica lo terminan sacando. Sí, hay varios, te cuento, pero me gusta de vez en cuando poner algo ahí complicadito para que, como te digo, tomen atención. Y como es, no solamente trabajamos el cuerpo, sino que las hago pensar también. Claro, y si nos retas a los dos aquí, a ver un pasito medio complicado. A ver un pasito medio complicado. Así como el fin, vamos a ir para un lado. Estábamos haciendo así, pero ahora vamos a ir hacia un lado. 1, 2, 1, 2, 3, y va. 1, 2, 3, y va. ¡Vamos, Lube, vamos, Lube! ¡Vamos, vamos, que se puede! ¡Vamos, Lube, vamos, Lube! ¿Qué tal te sentiste, Lube, qué tal el ejercicio? Bueno, la verdad que sí, ya yo estoy empezando a quemar calorías, si se puede decir. Así que ya, bueno, nos despedimos ahí, bailando un poquito más con Mari y con la profesora Daniela Iguala. Perfecto, perfecto. Ahí también a ver si los chicos en el C se ponen a bailar con nosotros también. Otro pasito va. Vamos a hacer el paso difícil hasta que salga. Ok. Ok, así nos despedimos, chicos, bailando. ¡Vamos! Bien, perfecto. Gracias, Lube, gracias, Mari, Ligerón. Y a la profe también, ahí los pasitos. La profe Dani. Mirá, no quieren ni charlar con nosotros, es la beba Mari que se está rillendo, pero no quieren ni charlar con nosotros. Ya sabe, sí, la profe en Premier Las Brisas está a las 7 de la noche, digo, de lunes a viernes, para que puedan aprender un poquito más. Ya saben que todos los jueves nosotros nos activamos estos factivatellas de la mano del Premier. ¡Suscríbete al canal!